El locutor radial Goyo de León nos llevó de paseo en su nueva casa y es que desde el viernes pasado aceptó el reto polo de vivir durante una semana en un Volkswagen Polo con la misión de comprobar ante todos los guatemaltecos las comodidades del vehículo incluso para no salir de él durante tanto tiempo. Goyo tiene dos ocasiones permitidas para bajar del polo para conducir su programa radial y para entrenar crossfit. Después de eso conduce por la ciudad, visita a algunos amigos, hace los tres tiempos de comida e incluso se presta de chofer para los radioescuchas que lo necesiten, todo durante las 24 horas del día. Me han visto los dientes, he tenido dentista aquí adentro, me hicieron manicure, pedicure, hicimos una caravana a Tecpan, anduvimos dando vueltas en la antigua, me han invitado a almorzar a resucos, o sea, me traen comida acá, en un restaurante me transmitieron el partido del Barça, porque yo soy full Barça, entonces me pusieron un retroproyector con todo y todo para que yo pudiera ver el partido desde el carro. La verdad, ese tío, mucho apoyo de la gente, y me ha ayudado un montón y se siente rechilero. Ah, bueno. Hicimos un repertorio de preguntas, pero hubo una en especial, donde resultó que no somos los primeros en hacerla. ¿Cómo le haces para ir al baño? A lo que respondió que lo hace en los únicos dos momentos que tiene permitido bajarse del vehículo. Cualquiera podría pensar que pasar una semana en el carro es pan comido, pero Goya asegura que no lo es. Fíjate que el carro es cómodo, el carro es cómodo y yo creo que sí estoy cansado, pero creo que el cansancio es psicológico. El saber de que estás metido en un carro todo el tiempo, duermo rico, pero siento que no descanso. No sé si mi mente está maquinando o el estrés, eso, no sé, pero sí me siento cansado. Sin embargo, el profesional aventurero asegura que ha ganado algo más grande que la experiencia y el premio sí cumple con el reto, el acercamiento que ha tenido con los seguidores que han mostrado su simpatía y su cariño hacia él. Ánimo Goyo, ya son pocas las horas que te restan. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas.